¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura aquí con Leonardo Tony. Bendiciones para todos. Bienvenidos. Quiero decirles que estamos en el rancho. Vamos a hacer una prueba de cacería. El amigo Johan está aquí. Estoy aquí en el espiadero. Y mi amigo Johan está ya con el arco. Está esperando a ver si llega algo. Entonces voy a estar grabando detrás de cámaras de él. A ver si cae algo, una venada. Porque las venadas son las que están llegando. Y bueno, a tratar de acercarse palomas. Aunque hay lluvia para ahora. Y eso quiere decir que va a restar fuerza. Las aves no vuelan mucho cuando está lloviendo. Así que a ver qué pasa. Pero vamos a tratar de hacer cacería de palomas. Y si no, pues lo que salga. Y a tratar de hacer otras cositas aquí. Trabajo que siempre hacemos. Así que les recuerdo. Si les gusta el video, pues déjenos un like. Déjenos un buen comentario. Y este... Compartan el video si le nace en su corazón hacerlo. Y también este... Déjenos a ese precioso like como les dije al principio. Suscríbase si no estás suscrito. Y bueno, seguimos en la aventura. A ver que sale. En unos minutos. Le mostraré más. Bueno, amigos. Ya está amaneciendo. Ya amaneció, más bien dicho. Esta es el... Ese que se ve ahí. Es el... El espiadero que tiene mi amigo Joan. Para disparar con el arco. Y el otro más adelante. Que se mira. El comedero. No tenemos buena visibilidad todavía. Porque no ha amanecido completamente. Y está nublado. Parece que va a llover. Pero más bueno. Para que se den una idea. De cómo está esto aquí. Bien. Ahí está el comedero. Bueno, seguire mostrando. Así está el amanecer aquí en el sur de Texas. Qué bonito se ve. El sol está saliendo. Una chulada. Ups. Todavía no aparecen en la venada. Sí aparecieron, pero se asustaron temprano. Pero estaba oscuro. Entonces ahorita ya se puede disparar. Pero ya no han regresado. Pero miren qué hermoso amanecer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí estamos a las esperas de las palomas. Ahí está el amigo Joan. Que está con todo ahí. Y por aquí está mi hijo Néstor. Ya andamos tres. Así es de que vamos a esperar. Ya pasaron varias. Ya hicimos disparos. Pero todavía no hemos obtenido una. A ver qué tal nos va. Seguiremos aquí mostrando un poco más. Eso. ¡Bien! ¡Yay! 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 ¿Ya fue esto? ¿Ya fue esto? El tercer tiro la tumbó Ahí está la primera de nuestro amigo Johan Ahí está la primera de nuestro amigo Johan Aquí disparó Néstor y Johan Y miren ¡Chulada! Solo para quemar pólvora Para quemar pólvora Ahí está el hermano Ahí cargando Ahí estamos Esto es lo que vuela, ¿no? No 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 y nos venimos aquí nosotros a Johan lo dejamos allá vigiando los venados y los turques con el arco y nosotros nos venimos a este otro lado así de que apunta una tormenta pero la tormenta se está desviando para otro lado así de que tal vez sí vamos a poder ya cazamos dos, ya tenemos dos palomas allí que ya cazamos una yo y otra mi hijo, a ver de que vamos bien allá caen en el charral esas así allá en el charral caen qué gran ventaja estar en lo limpio qué 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 Sí. 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 y y 3 es que lo bueno aquí es eso que si derriba una, uno casi es seguro encontrarla y allá no hombre pierde el tiempo uno buscando si también no 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 Eso Híjole, tú te la tiraste Oh, man, se levantó Ahí en el charral cayó Se levantó la muy ingrata Me quedó un tiro, pero por no ser el tercero Sí, hombre Ahí viene otra, o no Ahí viene ¿Me fue? A ver, es que ese decoy nos da La cosa más para allá Verdad Para que la vean más Creo que estaría más visible para ella No, 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 no Miren qué bonito amanecer Cómo se ve ahí No, hombre, los colores del cielo Bueno, amigos, aquí estamos ya Estamos tratando de cazar palomas Ya tengo la primera ahí Ya tengo la primera ahí Vamos a ver, les voy a mostrar La primera aquí, a la blanca Y estoy aquí con mi hijo El amigo Iván, el amigo Iván se quedó en el espiadero Tratando de cazar algo con arcos Y bueno, nosotros vamos a ver si cazamos algo aquí Javalinas, palomitas Quédense con nosotros en esta aventura que está buena Estamos esperando que unas jabalinas se han metido Y esperamos que salgan por esa brecha ahí Estamos esperando a ver qué sale Aquí estamos entrenando, miren Ya, Jaly con su tremendo rifle Upi Uy, no, hombre ¿Te pegaste aquí, miren? Vamos a otro tiro A ver qué Se pegó, cómo anda Uy, ¿no le pegaste o sí? Bueno, amigos, miren Así van a terminar estas alas blancas Solo estoy asando cuatro Hoy las hicimos asadas Del fin de semana Las demás las tenemos ahí guardadas Porque hoy solo mi esposa y yo Vamos a comer de estas Miren qué rico Hombre, ya van a quedar al puro centavo Como dicen por ahí Miren Gracias por estar siempre con nosotros Bueno, así van quedando Miren qué grandes se ven Tan buenas estas palomas Riquísimas Créanme que Son una delicia Por eso es que a los que nos gusta A los que nos gusta comer Carne silvestre Sinceramente Esta temporada Uno la tiene que aprovechar Porque solamente es una temporada Y luego se cierra Ya no se pueden casar Así es que miren Ahí está Con esta me despido Gracias siempre por el apoyo Y que Dios me los bendiga Saluditos a todos Bueno amigos Con estas imágenes De reversa De reversa Los dejo Así quedó la aventura Ups Aquí me llevan Este Ahí va nuestro amigo Joan Venimos en familia No grabamos nada en familia Porque es que Cuando uno viene aquí Se ocupa mucho Y ya no puede Así es de que Un gusto Y será hasta la próxima Logramos cazar Como unas 14 palomas O 15 Y las jabalinas Las vimos Y no pudimos Cazar ni una Pero igual Venadas también Pero bueno Será la próxima Miren que bonito Se ve el cielo Para empezar Miren